un post la agenda del movimiento en este momento el mejor ilicita que soy yo ya lo dije Greg, háblame de un proyecto que yo titulado con Givenchy háblame un chiste, cuéntame un poquito de tu tema bueno tú sabes que Givenchy es el socio mío nosotros trabajamos siempre juntos pero estamos usando ahora digamos una estrategia un poco diferente o sea, estamos trabajando que suelto yo algo mío suelta algo él y después hacemos colaboraciones pero estamos jugando digamos un poco él un poco yo, él está preparando ya un disco por ahí, ya tiene guardado por ahí que trabajo con Pro yo estoy trabajando lo mío porque yo solté ese freestyle ahora pero eso es solamente la punta del iceberg lo que viene ahora es lo que viene fuerte yo lo que estaba era calentando los motores para ver qué es lo que y decidí hacer el video y todo y estoy programando ya el próximo proyecto que viene por ahí vienen muchas novedades sobre todo más que otros que quiero no ser predecible o sea, quiero siempre proponer algo que la gente no se espera por ejemplo ahí me escucha buen drill ah, viene con drill también el tema que yo solté ahora es un drill ¿me entiendes? entonces yo voy a tratar voy a tratar de sorprender a gente siempre con temas diferentes en el sentido de que no ser muy predecible no sé que no seas que no seas contato yo solté ese freestyle ahí está subiendo ahí veo que la gente está apoyando mucho lo que es el proyecto que nadie se lo esperaba porque tú sabes que yo tenía más de casi dos años sin soltar música porque me cogí mis pausas organizé una cuantas cosas porque al final muchas veces cuando uno suelta la música con falta de conocimiento es como hacer un hoyo en el agua por lo tanto digamos que ahora tengo ya una estrategia de trabajo que sé lo que estoy haciendo y no me desespero porque al final no es una cuestión de velocidad una pregunta ¿qué tú piensas de lo que está pasando en el movimiento? ¿qué es lo que está pasando? es que vamos por el mundo el problema es que deberíamos hablar menos y trabajar un poco más ¿cómo se llama el tema? porque tú tienes varios bajas freestyle freestyle 2024 quiero que me ¿cómo te digo? me me aprofundice eso trabajar más y hablar menos mira que lo que pasa mira que lo que pasa es que mucha gente muchas veces hace la música contando de que lo apoyen o sea es como qué sé yo como querer vender un producto que todavía no está en el sentido en el sentido vamos a suponer ¿no? yo yo por ejemplo vendo ron tú vendes coca cola y obviamente tú vendes más que yo aunque si me producto es más caro ¿no? vamos a suponer un ejemplo ¿no? entonces yo por querer acaparar tu cliente me pongo a vender coca cola también pero es que el punto no es es que muchas veces muchos de los colegas de nosotros se distraen demasiado viendo el huevo ajeno no sé si tú me entiendes eso sí si cada quien debe se concentrar en lo que tiene que hacer si mira para los lados seguro de lo que está haciendo ser constante con el trabajo si tiene falta de conocimiento ya nosotros no hay pretexto que puede decir que yo no yo no sé esta cosa porque como quiera que sea tenemos a disposición lo que el internet la red social y la información está a la portada de mano ahora que tú no lo quieras saber la cosa con eso yo estoy de acuerdo contigo porque yo tengo siempre una discusión aquí con los vamos a suponer con mi entorno de dominicano porque son casi yo tengo una discusión siempre que me dicen siempre cuando cuando no saben algo de que ah no enséñame esto ah házeme esto y yo digo siempre conchule pero no quiere decir que que si tú no sabes algo tú no lo puedes aprender bueno yo te puedo decir una cosa mira hay mucha hay mucha gente que tienen informaciones de cómo ayudarte a mover tu música y no lo hacen por demagogia entiendes eso eso siempre va a estar así mira uno el tío mío que es músico vive en Suiza una de las primeras cosas que me dijo cuando yo le dije que hacía música me dijo que el ambiente más sucio que existe es el ambiente de la música porque así y más nosotros que somos dominicanos no solo en la música sino en el arte en general ¿por qué? porque es como la ley del cangrejo que están todos dentro de la lata cuando tratas de salir uno de la lata hay siempre un cangrejo que te jala ¿me entiendes? entonces si cada uno de nosotros se concentra nada más en el trabajo que tiene que hacer en su proyecto la constancia obviamente hay mucha gente que coge en un video y ya de una vez se montan la cabeza y le viene la síndrome de ¿me entiendes? eso es equivocado mira por esa parte tú ves que es una porquería porque yo en ese ámbito en ese sentido con muchas cosas con páginas con jodiendas he hecho pila de vainas pero pienso siempre como que está inútil esa vaina porque pienso mira si tú coges 1500 views y de esos 1500 views tú hiciste fieles creo que Wilber creo que es mío si de esos 1500 views tú cogiste 200 gente fieles a ti te vale más que coger un millón de views y que solamente te llegaron 500 gente fieles tuya pero que a mí pero que muchas veces hay gente que se se ciega con esa maldita vaina de los views porque es una porquería yo tal vez lo digo lo digo porque lo he visto y tal vez digo que es una porquería porque ya tuve la experiencia eso es lo que pasa Mr. Gray que mucha gente que no ha tenido no le ha sucedido vamos a suponer no no le ha sucedido lo que pasa es que cuando tú tienes algo que lo quieres que lo quieras que lo quisieras que lo quisieras que lo quisieras cuando tú lo tienes tú ya piensas que eso es wow que ya llegaste que ya llegaste que ya eso no sé mira tú lo que pasa con eso yo siempre lo he dicho espérate déjame terminar déjame terminar ¿sabes lo que yo digo en eso? que la gente pone como meta obtener un paso y en vez eso simplemente es un objetivo mira te voy a decir una cosa yo siempre he hecho música por respeto exacto y porque es una por eso la música hace que yo no me vuelva loco no sé si tú me entiendes o sea es mi válvula de esfogo la hago a mi manera como me den hago lo que quiera porque a mí nadie me da un peso para que yo estudie grabado no sé si tú me entiendes ok entonces ¿qué sucede? que yo soy así yo hago yo no vivo no hago música para vivir yo vivo para agradar a alguien para agradarle a alguien yo vivo para hacer música no hago música en esa parte compartimos una idea porque por ejemplo hay mucha gente que me dice no pero tú siempre estás con tu tema de conciencia y de vano y digo loco es que yo lo hago porque eso es lo que yo quiero hacer eso es lo que yo me sale era que te ponía a martillar no sé cómo decir mira mira lo que es la fama el dinero eso es una consecuencia del trabajo que tú haces una consecuencia que tú tienes que lidiar con ella pero muchas veces mucha gente no sabe lidiar con ella y entonces pierde el norte por eso ya me dio hace tiempo que ya yo me olvide de lo que de lo que piensa la gente de lo que quiere yo hago lo que yo quiero que si no funciona porque tú te sientas en el momento de hacer me entiende yo muchas veces me siento como leonida a mí basan 300 pero como te repito la cosa más importante sobre todo para todos nosotros para que para que haga un resultado mejor de lo que hemos tenido porque en parte uno no puede tampoco decir de que lo que el movimiento no ha funcionado porque respeto a uno cuatro años atrás hay un poco más de conocimiento ya más o menos todos los colegas de nosotros saben cómo funciona Spotify cómo se carga un tema cómo contactar una distribuidora una distribuidora aquí todo el mundo habla de etiqueta discográfica pero no existe son distribuidoras que en base a lo que tú generas ellos te dan dinero porque yo he trabajado también no ellos te dan un antícipo te dan un antícipo que luego que tú una vez con tu material le pagues el antícipo porque tú solo debes eso que te pagan el antícipo entonces hablamos de ganancia más que otro es que como te repito deberíamos ser un poco más constantes o sea si tú ok tú dices ok yo no puedo soltar 15 temas en un año pero si tú te organizas y sueltas un tema al mes pero he hecho bien trabajado son 12 temas en un año no te quedan descartados tú sabes lo que pasa Mr. Greg te voy a aplicar desde mi punto de vista te voy a aplicar algo yo tengo un tema y lo voy a sacar cuando yo saco el tema yo no tengo ningún plan con el tema ni de contenido ni de constancia con el mismo tema con el mismo tema ya subo el tema cuando lo saque y ya se acabó el tema tú has visto tú mira mira me observa el mundo saca un tema tal artista ahí está el tipo aquel que le hace el video con la canción aquí está el tipo aquel que le hace otro video con la canción el mismo artista hace otro contenido con el tema haciendo otra cosa cantando el tema en otra parte eso es continuidad porque no siempre con las mismas publicaciones tú vas a llegar a la misma gente tuya entonces tú agarras y con un tema te organizas creando cuatro contenidos que subes cada equitiempo al final el arte es que también entretenimiento en el sentido claro al final cada uno de nosotros a su manera o sea tú en tu línea yo en la mía fulano en la suya como quiera que sea ofre un producto una propuesta de entretenimiento que sea conciencia o que sea para bailar tú estás ofreciendo tu arte para entretener para hacer pensar y todo eso y eso son por equifactores lo que tú quieres decir pero como pero lo que estoy tratando de explicarte es que no basta coger un tema y soltarlo ahí y dejar que el mundo se es por eso te digo cuando uno está haciendo el tema está a fuego cuando ya tengo el tema listo pronto lo saco y ya y me espero que me caiga lluvia de oro del cielo hay una cosa que mucha gente no hace que yo te voy haciendo últimamente no se llevan una cámara para el estudio y documentan el proceso loco yo cuando grabo yo tengo hasta cuando escribo cuando yo estoy escribiendo en una mesa que yo no sé tú pero yo me paro y me comienzo de vuelta porque no encuentro una p... yo me paro y comienzo de vuelta al lado de la mesa así dándole vuelta yo toda esa vaina muchas veces la grabo la tengo ahí después la saco como contenido no que son material que te puede servir para videos en futuro si hago un video saco tomas o vainas que no voy a utilizar y busco las maneras después de utilizar las más para adelante de seguir ¿entiendes? eso es importante eso a la gente le gusta el backstage cómo tú te mueves cómo tú lo haces dímelo ¿qué es lo que? a ti voy yéndole usted de un chingo hablando mire entonces yo creo que tú me digas una cosa tú viniste en serio en la música ahora viniste para quedarte viniste para pegarte viniste para para bregar para meter mano cuando no bajaron pegarme nunca ha sido mi objetivo pero seguramente todavía hay madera y digamos que todavía yo tengo tengo par de cartuchos todavía ahí en la recámara y simplemente lo voy a soltar o sea la música es como la del apiconsciente el que la oye es un privilegio para él para el que la oye y tú te topas con un tema gapi dice y tú te topas con un tema yo lo oyó es un privilegio yo no promuevo yo no hago nada eso el que la oyó lo oyó esa es tu filosofía pero es que yo no le he pedido dinero a nadie para ir al estudio a grabar por lo tanto yo puedo hacer no yo no estoy criticando yo estoy diciendo como estuve para entender tus puntos tu frase me parecía un poco sarcástica entonces yo sarcásticamente te respondí no 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 estoy hablando yo he aprendido mira lo creativo la gente creativa vive en un monstruo propio tú me entiendes un sistema de ellos mental que se mete para allá Cancelbero era Cancelbero era el mejor rapero de Latinoamérica y sin embargo yo no lo veía con ese afán de que tenía que hacer música para pegarse para pegarse y no lo tiene la música pegado Cancelbero pegó Cancelbero pegó pegó muso después que se murió pero después que se murió real real sí 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 Cancelbero mira Cancelbero lo escuchaba yo y tú sabes por qué yo escuché Cancelbero porque cuando él fue a España hizo un freestyle yo vivía en España Cancelbero y eso me salió pero Cancelbero era pegado ¿cómo te voy a decir? pegado Cancelbero escucha Cancelbero era diniquia para la gente que lo escuchaba era diniquia como dicen aquí diniquia mira ahora que tú mencionas Cancelbero qué bueno que lo mencionas mira aquí estaba Neutro Chori que cantó el sábado en Milano Neutro Chori sigue la línea de Cancelbero es un rapero adaptado a los tiempos modernos de ahora es un liricista canta maleantero tiene música pegata grabó con en estos días tiró un tema con Blaze John Chimi Nitro y un par de tigres más que son duros un americano había en ese tema se llama A2P fue tendencia en toda Latinoamérica ok ahora mismo está top 3 en el álbum de Ovi Ovi de Oro sí sí porque sale también cubano con la canción A2P que siempre un maleanteo y siempre los del soberso son criminales también son muy profundos eh tú estás informado de los tigres nuevos que vienen en esa línea que están sacando música lo que están pegando porque el movimiento sudamericano ahora está rompiendo está sacando mucho artista mucho artista chen oye oye que lo que pasa es que yo escucho artistas que seguramente no te lo voy a decir aquí porque no te voy a decir tampoco de dónde que está la mata donde queda la fruta no te voy a decir no te voy a decir pero yo estoy hablando de un tipo que fritalea pila tiene una trayectoria de años que ahora que está rompiendo en el mundo pero nadie 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 es tan famoso para que lo conozca todo el mundo ni tan desconocido para que no lo conozca nadie por lo tanto yo escucho un tipo de música un poco más hardcore un poco más pesada yo sigo un cierto tipo de música que yo le caiga atrás a tu otro chamaquito es imposible tú sabes que yo no escucho nada de los artistas que están pegados yo escucho artistas que son medio conocidos pero que según mi opinión según mi mi vaina de juicio para mí tiene mucho más que me sirve o que me 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 tú he escuchado tú sabes quién es Mecal Mecal tú sabes quién sí no, no, a ti no a él vamos a usted y tú espérate yo soy Zodiaco Zodiaco yo soy por favor si es posible yo sé que tú lo conoces mi tecrea es que yo lo estoy preguntando no no lo conoces y ahora tú oye tú conoces un chamaquito ahora que salió con Apache Zenpi que no lo conoce nadie Búscalo Z-A-E-N-P no conocen ni Apache tampoco Apache la pregunta es ¿qué ustedes están haciendo? ¿qué ustedes están haciendo? porque es muy egoísta de parte de ustedes déjame decírselo que ustedes hagan su música para ustedes de que esta música yo la hago no, tú no estás entendiendo no, tú no, tú no estás entendiendo tú no estás entendiendo no, no, no tú no estás entendiendo escúchame tú no estás entendiendo escúchame tú no estás entendiendo cuando la Coca-Cola sacó su producto dijo este es mi producto aquí que ahora que le guste a todo el mundo es otra cosa no lo pensó para que le guste a todo el mundo estoy preguntando ¿qué es la estrategia? ¿qué es lo que están haciendo para que el mundo se entere que ustedes hacen música? Chen, tú sabes que en realidad social si fuera por mí yo me fuera a vivir en un monte y me la escucho solo por allá la música en una isla de cielo en una isla de cielo ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿cómo fue como yo estoy viviendo? ¿cómo haces? o sea aunque si fuera por ustedes ¿qué es lo que está haciendo? entonces a los que no que no que no se interesen escucha Chen que yo les recomiendo si quieren sonido tienen que unirse al montón porque el montón el montón arratra el problema es que allá donde se dirige la masa está la dirección equivocada sí pero yo le estoy diciendo el sonido el sonido ¿cómo se llama? ¿qué es lo que ustedes están diciendo? está bacano me gusta oye la filosofía está profunda oye si tu preocupación es que te paguen la bro el negocio la industria el tema no está en la vuelta de la música de ustedes oye que de gracia nos da la razón nos da el bien con la filosofía pero después nos apuñala por el otro lado Chen si tu preocupación es que te paguen la promo cuando yo suelte el tema comercial yo te voy a pagar la promo para que duermas tranquilo yo sé que son 20 son 20 no le de más el diablo se ve por el viejo no por el sabio pero son 20 no le de más está bien yo te voy a decir algo está bien ahí pero no ché pero a mí te le sale gratis pero que ya acabas de decirme un modo de cómo él regala esa música a la gente ¿entiendes? porque yo te voy a decir algo está dándote la promoción a ti un paso ya mira el contrario está contento bueno está contento oye aquí contrario en mi congrés para que sepa me gusta la cotorra es su música me gusta el problema es que es un loco y él su música es la que quiere para él él se pilla y la gente oye su música es su música ¿cómo te llamo? ¿cómo te digo? te explico tú sabes mira te voy a explicar una vaina cuando por ejemplo yo una vez hice un tema que lo hice como que era mío como que eso es lo que yo quería escuchar ¿entendiste? ya me dime y me sentí más nuevo de mi telgreso ok eso es lo que yo quería escuchar ese es el tema que yo quisiera escuchar de una gente para escuchármelo yo y ese tema lo escuchó mucha gente y se identificó con lo que yo estaba diciendo hay mucha gente que ha pasado y ha vivido con el tema espérate el contrario espérate el contrario estoy oyendo el nuevo tema de Michael Gregg tú sabes que Michael Gregg el moto de él el moto tu eslogan es sangre en tu bocina eso es para descocotar el cerebro la música de Michael Gregg eso no es para eso no es para bobo ni para torpes ¿sabes de dónde viene sangre en tu bocina? ¿por qué? dame salud una vez un productor me preguntó que hasta cuando yo iba a cantar yo dije hasta que sangre en la bocina estoy diciendo una música que le cocota cerebro ahora mira oye bien esto oye oye ok no ha metido un tema pero falta entonces viene a pegarte a la vaina no es una vaina diga paño que la paz oíla tú como tú acabas de decir ¿cómo es la vaina? tú eres muy inteligente ¿qué? un juego mental que tú tengas psicología inversa ¿cómo es la vaina? aplícate no es que yo siempre he tratado de ser una persona muy versátil si tú vas a buscar mi música tú no vas a encontrar nunca un tema que se parece al otro yo soy a mí me gusta más crear mira a Napoleón le gustaba más la tesla de la guerra que el mismo resultado ¿sí? ¿tien? por lo tanto para mí es un divertimiento experimental probar de que tú pienses de que tú me escuchas o Dios mi manera de escribir es siempre la misma no cambia pero el experimentar el meterse a la prueba el tratar siempre de hacer cosas nuevas de de sorprender la gente de sorprender la gente de las personas que te siguen como quiera que sea es ya es ya una satisfacción ¿me entiendes? no sé tú que a mí nadie me caga el caso porque yo siempre estoy en mi equinita no jodo mucho tú no ves porque yo no me meto nunca en esta direta en esta cosa porque está bien no anda hablando mierda de redes sociales brother yo estoy bien yo lo hago porque a mí me gusta el potente también mira 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 lo que lo vuelto el potente tan duro mira lo que pasa es que mira todo lo que los seres humanos de éxito hacen todo lo que los seres humanos de éxito hacen no lo hacen lo hacen los demás pero que la percepción que tú tienes del éxito no es la misma que tengo yo ni la misma que tiene que pagar no y no es la misma que te va a funcionar a ti ni a mí ni a él no es la misma entiendo no quiere decir que tú tengas éxito haciendo la cosa de una manera yo lo voy a obtener no ok déjame a ver si yo entiendo bien la vaina mítel está muy profundo para ti me está diciendo el raccaberso el raccaberso hoy para ti espérate le pusieron espérate mítel está diciendo que falta poco o sea falta poco entonces vamos a ver lo que dice otro chismo para adelante el tema oye la vaina viene si quieres la paya o sea que mítel crees fuego tiradera problema musical sigue escuchando el tema oye viene en cuarto y en problema porque se va a meter según lo que dice el tema y va a tirar a quien quien tú encontrarías una pregunta coño que pregunta es quien tú encontrarías tiradera unos par de versos en lo tuyo en este movimiento mi peor enemigo soy yo mismo brother le dio con la le dio con la le dio con la diplomática si te crees no hay condenantes en el sistema no hay tú sabes que yo dije en una barra nada que demostrar mi competencia no ha nacido mi ADN vive en mí porque aún no tengo hijo duro ese también tan profundo vamos a seguir 80 para que tú entiendas ahí está ahí está ahí está ahí está pero viene viene problema ah pero por qué tú quieres problema mi plan es no recurrir al plan B viene en modo a quién tú crees a quién que tú quieres destruir a la luz pon claro todo el que rapea mira hay un carajito se llama Leo Adoni no sé si tú lo has oído Leo Adoni es un ficario en el drill tiene un tema que se llama el delivery que se usa de esa época delivery moderno mayormente tú estás agradeciendo mucho pero cuando tú hablas de rap te lo voy a aplicar cuando tú hablas de rap que tú me hables a mí yo tengo pitola yo soy gangsta y lo repitas a lo largo de una canción con buen delivery no te hace un buen rapero no te hace un buen una buena canción no es una cosa tú te engrandeciendo las capacidades como que lo que decía era muy wow voy a grabar el video para mí voy a soltar el tema para que tú escuchen lo que es yo estoy diciendo la real hermano mío yo no soy demagogo yo soy la persona con la que tú puedes hablar tú tienes que poner la palabra demagogo en el diccionario y entender el significado tú sabes qué significa demagogo no por eso le estoy diciendo no lo sabes por eso el verdadero significado de la palabra demagogo yo creo que tú conoces una persona más instruida que yo no ok tú no sabes ni qué palabra yo no lo sabes está bien estoy metiendo en dificultad pero estoy preguntando cuál es la definición de demagogo cuál es el significado ilumínalo dale un flash ahí ¿quieres saber? qué es demagogia la palabra demagogo demagogo deriva del latín demagogía voy a decir a ver las poblaciones del popo le metiendo en cativa lucha el propio adversario ya bro oye 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 la fuerza en política mira 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 yo no sé quién es que te hablas pero luego tú me vas a decir a mí tu comentario tan lleno de demas y ya tú me estás diciendo que esa es la rima más grande que tú damos mira lo que te voy a decir tu amigo cayero oye tu amigo cayó por filo y lo dices con honor para creerte la gran mierda y no sentirte un impostor ya y lo y tengo la canción entera tú tienes que hacer un disco usted no es un disco distinta yo estoy seguro yo los tengo es de hecho la gente lo va a entender lo van a entender lo van a tener oye tus capacidades oye tus capacidades liricales están en en signo de interrupción lo sueltos mañana yo te estoy diciendo si le habían dado a Greve en una banda le tienen a Greve Greve y has resuelto eso de una vez es así o no es así oye convence mi demonio a crear un infierno en cada barra que escribo en este fucking cuaderno tú y mi heires se ven cuando me practico una radiografía de logrado para ver cómo pasan sus días días atrapados te refugias en la calle nombras a Pablo Escobar para sentirte más real para eso luego asuntarme voy a grabar el video te voy a llamar voy a grabar el video ahora mismo ya me motiva te crees un saludo ha sido un placer dice oye no tuve eso rapero oye voy a grabar el video me voy a cambiar ahora mismo voy a soltar mañana ya es algo tuyo esa música te la va a llevar para el cementerio son música vamos a seguir oyendo dale a play dale a play telefectivo mándame la ubicación ay telefectivo mándame la ubicación donde está Leogadoni el que quiere que lo pechen es la misma vaina eso tú lo hiciste para tirarle a Leogadoni subí a Ítalo subí a Ítalo la pregunta porque es una tiradera eso no es ningún freestyle eso que tú estás haciendo ahí es una tiradera leo a dos leo a un chamatito de por allá de esos lados por ahí por donde de lleno me parece que que sale no lo conozco una tiradera no lo conozco que se llama location o sea ubicación en inglés ok ok tú estás diciendo ahí mándame la ubicación entonces eso no fue para él pero no sé de qué tú me estás hablando no sé quién es leo a Donnie te lo voy a subir mañana para que tú para que tú le llegues el que tú entrevistaste el otro día sí un chamatito que estaba viral en otro día que el mismo cosa si tú lo estás mencionando es porque está en promo contigo estaba estaba viral y yo le subí una vaina ok bien que le subió el mismo Alejandro le subió Ítalo ok me gustó el tema chen pero que tú tú debes chen trátame de entender yo no ando jodiendo ni azarando en redes sociales brother yo no ando hablando mierda ni chequeando vaina ajena de lo que hacen los demás yo estoy concentrado en lo que yo estoy haciendo brother yo estoy mira antes uno se pone y se subía en un beat he hecho toda la computadora yo estoy haciendo música grabada del vivo brother con guitarra eléctrica y toda esa mierda yo no ando pendenciando viendo lo que están haciendo los demás yo sé lo que estoy haciendo yo yo estoy seguro de lo que estoy haciendo yo de lo que están haciendo por ahí a mí sinceramente a mí no me interesa brother ya no sé si tú me entiendes claro que te entiendes yo estoy en mi mundo claro que te entiendes ahora yo siempre con todo el respeto del mundo o sea cada quien que haga lo que lo que mejor le haré me quiere más que estar curándose contigo mete ahí muerte 25 y esto Pancho oye ay mi madre muerte 25 lo que te entiendes